hola chicas cómo están bienvenidos nuevamente a otro vídeo tutorial de vaneskin tejidos mi nombre es vanessa y como siempre trayéndole cosas nuevas para que ustedes aprendan el día de hoy voy a estar haciendo este hermoso diseño de granny que le puede servir para muchísimas muchísimas cosas ya van a ver qué preciosuras van a crear desde este diseño puede estar se lo dejando en la esquina para que ustedes vayan viéndolo mientras lo vamos trabajando así que qué le parece si comenzamos con el vídeo muy bien chicas para la que por primera vez están viendo este tipo de patrones quiero mostrarles qué significan cada uno de estos palitos que tenemos acá fíjense estos puntos que tenemos acá se significan puntos altos esos van a ser nuestros puntos altos los circulos que vemos por acá van a significar que tenemos que hacer cadenetas y estos puntos cortos que tenemos acá en las orillas significa que tenemos que hacer punto bajo este puntito que está acá no se lo identifique pero cada vez que veamos un puntito como éste quiere decir que vamos a cerrar con un punto deslizado siempre que vamos a cerrar una vuelta lo cerramos con punto deslizado es por esto que en todos nuestros diseños vamos a ver este puntito acá en cada una de la finalización de nuestra fila así que vamos a comenzar yo voy a quitar el patrón de la vista porque lo voy a estar dejando en la esquina entonces vamos a seguir trabajando muy bien chicas vamos a comenzar a leer nuestro patrón como les expliqué esto que tenemos acá son cadenitas acá nos indica que tenemos que hacer 10 cadenas y cerrar con un punto deslizado entonces vamos a iniciar nuestro círculo ya saben cómo iniciamos primero hacemos un punto deslizado punto corredizo perdón y hacemos 10 cadenas 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 vamos a tomar nuestro primer punto y allí vamos a hacer un punto deslizado y de esta manera cerramos nuestro parito ahora vamos a continuar subiendo con tres cadenas y vamos a estar haciendo 1 2 3 y 4 puntos altos esto quiere decir que contando nuestras tres cadenas vamos a tener un total de cinco puntos altos luego de tener los cinco puntos altos aquí nos dice que tenemos que hacer 2 4 6 7 cadenas entonces vamos a hacer los 2 5 puntos altos más las tres cadenas de subida y 7 cadenas bien entonces subimos 3 cadenas 1 2 3 cadenas este hilo que tenemos acá podemos irlo escondiendo tomamos lazada y vamos a hacer 4 puntos altos 1 2 3 y 4 puntos altos esto quiere decir que tenemos 5 2 y 3 ahora vamos a hacer 7 cadenas 2 3 4 5 6 7 cadenas si vemos el patrón el patrón es muy repetitivo fíjense las figuras que vamos a estar haciendo nos indica que vamos a seguir haciendo lo mismo por 1 2 3 4 veces y las cadenitas las vamos a hacer por 1 2 3 y 4 veces para tener las esquinas entonces ya hicimos nuestra primera figurita vamos a hacer nuestros 5 puntos altos seguido de 7 cadenas y así hasta terminar la vuelta tomamos lazada y allí adentro vamos a hacer 5 puntos altos tenemos 1 tenemos 2 tenemos 2 3 tenemos 4 y tenemos 4 y tenemos 5 ya esta altura podemos ya cortar este hilo que tenemos acá porque ya lo hemos ido escondiendo entonces ahora vamos a hacer 7 cadenas nuevamente entonces ahora vamos a hacer 7 cadenas nuevamente 3 4 5 6 y 7 tomamos lazada y allá adentro vamos a hacer 5 puntos altos 1 2 3 4 y 5 1 2 3 4 4 5 4 7 cadenas y vamos a hacer nuestra última figura de 5 puntos altos 1 2 3 4 y 5 nos faltarían entonces 7 cadenas 1 2 3 4 y 5 5 6 y 7 cadenas y vamos a cerrar en nuestra tercera cadenita de con la que hemos subido contamos 1 2 y acá en la tercera tomamos lazada y cerramos completo así se hace un punto deslizado de esta manera ya tenemos nuestras 4 esquinas bien continuamos leyendo nuestro patrón ya terminamos la fila número 1 vamos hacia la fila número 2 nos indica que tenemos que subir con 3 cadenas pero acá vamos a hacer un aumento como como se hacen los aumentos fíjense que si nos damos cuenta tenemos dos puntos altos encima de un punto alto bien tenemos un punto alto acá y tenemos dos puntos altos encima de uno solo esto indica que tenemos 1 2 3 4 5 y 6 y abajo sólo teníamos 5 entonces vamos a ir haciéndolo poco a poco luego vamos a hacer dos cadenas encima de las siete cadenitas vamos a estar haciendo tres puntos altos y vamos a separar con 5.5 cadenas perdón entonces vamos a continuar vamos a subir con tres cadenas tomamos lazada y en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto acá está nuestro punto ahí hacemos un punto alto en el punto del centro vamos a hacer un aumento hacemos un punto alto tomamos lazada y en ese mismo punto hacemos otro punto alto de esta manera nos queda un aumento tomamos lazada y en el siguiente punto hacemos un punto alto de esta manera si lo contamos tenemos dos cuatro y seis muy bien chica luego que ya tenemos nuestros seis puntos con el aumento vamos a hacer dos cadenitas y acá dentro de las siete cadenitas que habíamos hecho vamos a hacer tres puntos altos entonces hacemos uno hacemos dos y hacemos tres muy bien chicas ahora hacemos cinco cadenitas y vamos a hacer tres puntos altos allí mismo donde hicimos nuestras siete cadenas en la vuelta anterior vamos a hacer tres puntos altos entonces hacemos una dos tres cuatro cinco cadenitas y allí mismo dentro vamos a hacer tres puntos altos hacemos dos cadenitas y vamos a hacer nuevamente nuestros puntos con el aumento en el primer punto hacemos un punto alto en el siguiente punto hacemos un punto alto y en los puntos del centro vamos a hacer un aumento el aumento como le expliqué son dos puntos altos en un punto ahora vamos a hacer dos puntos altos más y recuerden que estamos repitiendo ahora vamos a hacer dos cadenas tomamos lazada y dentro de las siete cadenas vamos a hacer tres puntos altos bien ahora vamos a hacer cinco cadenitas bien ahora vamos a hacer cinco cadenitas uno dos tres cuatro cinco cadenitas y allí mismo vamos a hacer tres puntos altos recuerden que todo lo que estamos haciendo es repetitivo entonces hacemos los tres puntos altos hacemos dos cadenitas y vamos a hacer nuevamente los puntos acá con el aumento un punto alto dos puntos altos un aumento seguido de dos puntos altos de esta manera vamos a continuar hasta terminar aquí donde comenzamos muy bien de esta manera ya yo termine mi fila número dos ahora en la tercera cadenita una dos en la tercera cadenita vamos a cerrar con un punto deslizado de esta manera ya nos quedó nuestra fila número dos recuerden siempre irle dando forma con los dedos para que vaya tomando la forma que queremos vamos ahora a la fila número tres y si se fijan acá vamos a estar haciendo disminuciones como hacemos las disminuciones tomando todos los puntos y cerrando los juntos es por eso que vamos a ver esta pirámide de esta manera entonces aquí nos indica que vamos a subir con dos cadenas y vamos a estar haciendo puntos altos sin terminar hasta cerrarlos todos juntos ya les voy a explicar cómo se hacen entonces vamos a estar subiendo una y dos cadenas tomamos lazada y en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto sin terminar tenemos el punto alto y no lo terminamos tomamos lazada hacemos un punto alto sin terminar hacemos otro punto alto sin terminar tenemos ya un quinto punto alto sin terminar y hacemos el último si ustedes se fijan acá abajo tenemos seis puntos altos acá arriba tenemos que tener subiendo con las dos cadenitas tenemos uno dos tres cuatro cinco y seis ahora tomamos lazada y lo cerramos todos juntos y de esta manera ya nos quedó cerrado nuestra disminución ahora vamos a estar haciendo cinco cadenas vamos a hacer estas cinco cadenas y encima de los tres puntos altos que hicimos en la vuelta anterior encima del medio vamos a hacer un punto alto entonces hacemos una dos tres cuatro cinco cadenas tomamos lazada y aquí tenemos los tres puntos altos que hicimos anteriormente acá en el centro vamos a hacer un punto alto que nos dice ahora que vamos a hacer tres cadenitas y encima de esas siete de esas cinco cadenas que hicimos en la vuelta anterior vamos a hacer dos puntos altos seguido de dos cadenas y repetimos con dos puntos altos recuerden que en la esquina tengo el patrón ustedes pueden ir guiándose por el patrón mientras yo le explico entonces hacemos dos cadenas tomamos lazada y acá adentro vamos a hacer dos puntos altos uno uno dos puntos altos aquí me equivoqué no son dos cadenas son tres cadenas tres cadenas tomamos lazada y vamos a hacer dos puntos altos uno y dos puntos altos ahora sí vamos a hacer dos cadenas tomamos lazada y acá adentro vamos a hacer dos puntos altos más y de esta manera ya estamos haciendo una de las esquinas ahora vamos a estar haciendo tres puntos altos y vamos a hacer el punto alto que va en encima de los tres puntos altos anteriores entonces aquí en medio hacemos un punto alto no se asusten si ven el granny de esta manera ya yo les voy a explicar cómo le vamos a dar forma entonces ahora nos indica que tenemos que hacer cinco cadenas dos tres cuatro y cinco tomamos lazada y viene el momento de hacer nuestra disminución luego que tomamos lazada tomamos el primer punto hacemos un punto alto sin terminar hacemos un punto alto sin terminar tomamos el siguiente punto y hacemos un punto alto sin terminar y así hasta tener seis puntos altos sin terminar acá tenemos cinco y aquí tenemos seis los pasamos todos juntos y ya aquí tenemos nuestra disminución hacemos nuevamente cinco puntos altos dos tres cuatro cinco tomamos lazada y encima de los tres puntos altos que habíamos hecho anteriormente vamos a hacer un punto alto y aquí comenzamos a repetir uno dos tres cadenas hacemos acá dos puntos altos hacemos dos cadenitas hacemos dos puntos altos hacemos ahora tres puntos tres cadenas perdón tres cadenas el punto alto que va encima de los tres puntos altos que hicimos en la otra vuelta y ahora vamos a hacer cinco cadenas y vamos a hacer acá la disminución tomamos lazada y repetimos nuevamente un punto alto sin terminar tomamos lazada y en el siguiente otro punto alto sin terminar recuerden que hay que tomar lazada como si fueran a hacer un punto alto tomamos lazada tomamos lazada tomamos el punto y lo cerramos a medias tomamos lazada tomamos el punto y lo cerramos a la mitad y hacemos lo mismo lo que ya tenemos esos seis puntitos montados miren uno dos tres cuatro cinco seis puntitos montados vamos a tomar lazada y los vamos a cerrar todos juntos y de esta manera hasta terminar el otro lado bien de esta manera ya yo terminé mi fila número tres vamos a cerrar con un punto deslizado acá adentro ven acá adentro donde hicimos el cierre del punto allí vamos a cerrar con un punto deslizado bien chicas de esta manera ya está quedando nuestro grande ahora vamos a hacer la última fila si nos damos cuenta aquí nos está pidiendo vamos a hacer puntos bajos por todo alrededor vamos a subir con una cadenita y allí mismo vamos a hacer un punto bajo luego encima de las cadenitas que tenemos al aire vamos a estar haciendo tres puntos bajos encima de cada cadenita que tenemos separada aquí tenemos cinco cadenas vamos a hacer tres puntos bajos encima de cada punto alto que tenemos vamos a hacer un punto bajo y si se fijan en las cadenitas que tenemos suelta en cada una de esas cadenitas que tenemos suelta vamos a estar haciendo tres puntos bajos entonces vamos a comenzar vamos a subir con una cadenita y allí mismo vamos a muy bien chicas ya hice mi punto bajo acá encima de las cadenitas vamos a estar haciendo tres puntos bajos dos y tres encima del punto alto que tenemos vamos a hacer un punto bajo encima de estas tres cadenitas que tenemos acá vamos a hacer tres puntos bajos encima de los puntos altos vamos a hacer uno dos puntos bajos porque tenemos dos puntos altos acá y así vamos a seguir por toda la vuelta donde tenemos las cadenitas libres vamos a hacer tres cadenitas tres puntos bajos y encima de cada punto alto vamos a hacer un punto bajo esto hasta completar toda la vuelta fíjense una cosa cuando llegamos acá donde tenemos la disminución vamos a hacer el punto bajo acá adentro adentro de nuestro de donde cerramos allí donde cerramos el punto allí es que vamos a hacer nuestro punto bajo y así vamos a continuar por toda la vuelta muy bien de esta manera ya yo hice todos mis puntos bajos alrededor se recuerdan en la cadenita que subimos bueno ahí en medio de la cadenita y el punto bajo que hicimos vamos a cerrar con un punto deslizado hacemos una cadenita y cortamos ya nuestro hilo este hilo lo vamos a estar cerrando escondiendo muy bien por atrás vamos a ir escondiendo y le voy a mostrar como almidonar este gran y para poder hacer lo que ustedes deseen pueden estar haciendo una manta pueden estar haciendo unos aretes y lo hacen con una aguja muy 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 finita y un hilo muy delgado podríamos estar haciendo unos hermosos aretes las invito a que hagan la prueba podemos hacer un camino de mesa una blusa todo dependerá del del material con el que ustedes trabajen y de la creatividad que le den entonces de esta manera ya yo tengo mi gran y realizado voy a enseñarles entonces cómo hago yo para darle forma a este gran y muy bien chicas para mi donar este gran y yo voy a estar utilizando esta toallita la plancha de la que tenga vapor la colocamos acá donde nos aparezca el vapor y vamos a ponerlo encima de una toalla que vamos a hacer lo vamos a dejar hoy en el vapor vamos a estar no colocándole el la plancha encima sino que a una distancia como de unos 3 4 centímetros que todo ese vapor le vaya cayendo encima de nuestro trabajo sin dejar que queme solamente tratar como que el vapor entre hacia el tejido ahora lo que hacemos que vamos dándole forma lo vamos aplanando le vamos dando formita aquí en las esquinas ven vamos haciéndolo con mucha calma podemos volver a ponerle un poco más de vapor en las partes donde vemos que no que no han tomado forma esto es cuestión de hacerlo con mucha paciencia y tratando de que no se nos queme nuestro trabajo siempre nada más dejándole caer el vapor ven ahora yo les recomiendo chicas si ustedes van a hacer una manta o van a hacer algo donde necesitan muchos grannys coloquen 4 alfileres traten de hacerle presión para que todos queden del mismo tamaño este grannys chica quise hacérselo para que ustedes aprendieran a hacerlo con el diseño todavía estas orillas de aquí no me quedaron perfectas pero trato de hacerles el video lo más fácil posible para que ustedes practiquen en casa entonces ustedes ahí van a ir dándole la forma a cada esquina de su grannys y bien chicas de esta manera ya les enseñamos a realizar este hermoso grannys con este patrón ustedes pueden realizarlo en el tamaño que deseen recuerden siempre jugar con su aguja y su hilo un hilo muy fino una aguja muy fina un hilo grueso una aguja muy gruesa y depende del tamaño de cada trabajo que ustedes realicen de cada material que utilicen va a depender el tamaño del trabajo que ustedes vayan a realizar si ustedes quieren realizar una blusa quieren realizar un centro de mesa quieren realizar unos aretes todo dependerá del material con el que ustedes trabajen siempre trabajando con los mismos puntos espero de verdad que hayan entendido el patrón y que les haya gustado espero de verdad que compartan todo este trabajo hermoso que estoy haciendo para ustedes que lo compartan en los grupos que me sigan en mis redes sociales y que me den un apoyo déjame en los comentarios que otra cosa te gustaría aprender para que así entonces sigamos enseñándoles y haciendo crecer nuestro canal de verdad que estoy muy muy agradecida con el apoyo que me han estado dando en el canal y en las redes sociales y nada mis amores espero de verdad que pasen un excelente día y que sigan creando con todo el trabajo que nosotros hacemos para ustedes bye bye bendiciones